Buenas tardes, queremos darle una buena noticia a nuestros fieles amigos de la TVIT. Tras un amplio paréntesis sin vernos, nuestra programación regresa aún más entretenida, divertida, interesante y sobre todo, marcándonos un gran objetivo, hacerles pasar a todos ustedes un buen rato a la semana. Les esperamos. Queridos telespectadores, un año más la televisión del Instituto de Tapia vuelve a vuestras pantallas con la intención de estar con todos ustedes los fieles a partir de las 8 de la tarde. No se lo pierdan, venimos con novedades e ilusiones. El miércoles 21 de octubre se produjo un incidente en el laboratorio del Instituto. La causa de este suceso fue la caída de una ampolla de bromo al suelo. Esta sustancia es un líquido humeante y dolor irritante. La profesora de esta asignatura intentó cubrir el compuesto con un papel. De todas formas, el vapor de este elemento químico fue inhalado por todos los alumnos y por ella misma. La mayoría mostraron síntomas de intoxicación. Por este motivo, 10 de los alumnos fueron atendidos en el Centro de Salud de Tapia, poniéndoles una mascarilla de oxígeno. Otros 6, junto con la profesora, fueron trasladados al Hospital de Harri, donde estuvieron en observación durante unas horas hasta que les dieron el alta. Y a continuación, una entrevista con uno de los alumnos afectados. 21 de octubre de 1998, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Marqués de Casariego, se produjo un accidente en el laboratorio de física y química. A continuación, una alumna de tercero de SOA nos va a comentar lo sucedido. ¿Qué ocurrió? Pues que a la profesora de física y química, Chelo, se le cayó una ampolla de bromo al suelo y se rompió. ¿Cómo reaccionó la profesora? Nos mandó a desalojar rápidamente. ¿Cómo reaccionasteis vosotros? Salimos muy rápido. ¿A dónde os llevaron? Al Centro de Salud de Tapia y después al Hospital de Harri. ¿Qué os hicieron? Nos pusieron oxígeno todo el tiempo, nos hicieron un análisis de sangre y una radiografía. ¿Cuánto tiempo estuvisteis allí? Unas cuatro horas aproximadamente. ¿Se os recetó algo? Aire pur. ¿Hubo mucha gente grave? No. ¿Cómo os sentíais después de lo sucedido? Muy bien, además pareció divertido. Ahora, pasadas y unas semanas, ¿estáis todos bien? Sí. Bueno, gracias Natalia por tu colaboración y esperemos que todo quedara en un susto. Tapa y Navia son los objetivos electorales del PSOE de Occidente. Fernando Alastra, secretario de la Federación Socialista Asturiana y de la Política Institucional Valentín Ruiz, se reunieron en Loarca con los representantes del PSOE para planificar el trabajo de las próximas elecciones. En esta reunión se habló de los actos que se realizarán para la Constitución. Los socialistas subrayaron la importancia de estas elecciones en el occidente. En cuanto a las alcaldías, señalaron que son muy satisfactores los trabajos de los alcaldes. Se organizó en la caridad una pequeña feria de artesanía y manualidades que fue instalada en el parque como acto previo al primer encuentro de las mujeres del occidente de Asturias. Este fue presidido por la consejera de Cultura y participaron unas 400 mujeres. Para la consejera, lo más importante en estos momentos es fortalecer la unión entre las mujeres. La agente de Igualdad del Franco, Belén Martínez, destacó que la finalidad de los encuentros era dar a conocer las iniciativas y capacidades de las mujeres. Actos semejantes se programarán con la misma finalidad en la parte oriental de Asturias. Los alumnos de Procesos de Comunicación de 3º y 4º de la ESO han editado este mes el primer número de la revista Ventolera. En ella se quiere dar a conocer las noticias que se suceden en el centro. Para elaborar esta revista, los alumnos redactan las noticias. Luego, se decide cuáles van a formar parte de ella, así como un lugar que van a ocupar dentro. A esto se sude a la maquetación, que la realizan por ordenador varios alumnos y profesores. Esta revista estará en manos de los alumnos mensualmente. El pasado 21 de octubre, un grupo de alumnos de 3º de ESO se desplazó a la playa de los campos, con el fin de inspeccionar el estado de la costa en este punto. En la playa se encontraron bastantes objetos, contaminantes, plásticos, botes, excrementos, ruedas, etc. Todos los datos se recogieron en un cuestionario, para poder compararlos con otros de las zonas del litoral español. En la visita también se recogió un frasco de agua del río, para poder analizarla en el laboratorio del instituto. El Ayuntamiento de Navia solicitará una prórroga de tres meses para iniciar las obras de la construcción de la piscina. La tramitación reglamentaria del proyecto no va a ser posible hasta los transcurridos unos meses. Ante la imposibilidad de una partida presupuestaria de 30 millones para este año, la mejor solución que el Ayuntamiento puede presentar es un aval bancario por esa cantidad. El retraso, según el Alcalde, se ha producido a causa de que la Consejería retrasó la redacción del proyecto más tiempo previsto. Si todo sale bien, la construcción de la piscina dará comienzo el próximo mes de marzo. Como ya saben, este es el segundo año en que el Instituto Marqués de Casariego participa en un proyecto dentro del programa Sócrates. Este proyecto se lleva a cabo con institutos de Alemania, Finlandia, Bélgica e Inglaterra. Durante este curso trabajaremos sobre el medio ambiente y sobre el transcurso del verano en la zona. En enero visitarán nuestro centro los coordinadores del proyecto de diferentes países. También hemos solicitado la participación en el programa de lingua, para poder realizar un intercambio con alumnos del Instituto Finlandés. Ayer fue día de lecciones sindicales para los profesores. Además, en este mes de noviembre estamos en periodo de lecciones de representantes al Consejo Escolar. A continuación les ofrecemos una entrevista con Rafael Sánchez, el director del Instituto, para hablarnos de estos temas. ¿Qué es el Consejo Escolar? El Consejo Escolar es donde estamos representados todos, los alumnos, los profesores, el personal de Administración y Servicios, el representante de Ayuntamiento. Vamos a ver, el Consejo Escolar lo entera, empiezo con el director, el jefe de estudios, tres representantes de los padres, cuatro representantes de los alumnos, siete representantes de los profesores, un representante del personal de Administración y Servicios, los de Secretaría, los de Limpieza y un representante del Ayuntamiento, un representante de un concejal que se elige y también forma parte del Consejo Escolar el secretario, pero el secretario tiene solo voto, no tiene voto, ahora vota no puede votar. De hecho somos todos los que formamos el Consejo Escolar. ¿Cuáles son sus funciones? Todas, las cosas de cierta importancia que pasa en el Instituto, desde la subvención para una excursión hasta cualquier actividad de cierta importancia o una medida de disciplina, cualquier cosa de cierta importancia, de alguna importancia, que pasa en el Instituto tiene que antes pasar por el Consejo Escolar, o si es una medida de disciplina, por ejemplo, algo de expulsiones o algo de esto, pues se habla también del Consejo Escolar después para determinar las acciones, todo lo importante que pasa en el Instituto pasa por el Consejo Escolar, de ahí la importancia de estar todos representados. Por eso, ¿os acordáis que el día que se cerraba el plazo de presentación de los alumnos y era a las 10 de la mañana y no había nadie presentado, pasé yo con las clases diciendo que no era bueno que os quedárais sin representación, por eso no es el Consejo Escolar. De última hora aparecieron tres compañeros vuestros, pero bueno, que se presentaron. ¿Hay mucha participación? Bueno, otros años, vamos a ver, participación, votantes o gente que se apuntó. La gente que se apuntó, te lo digo ahora mismo. Hay un padre apuntado, bueno, nos dije antes que el Consejo no se elige entero, ahora se elige la mitad del Consejo Escolar. Quedan en el Consejo Escolar los que más votos tuvieron en las anteriores elecciones, que por ejemplo los representantes de los alumnos son Juanel y Cristina, esos siguen en el Consejo Escolar. El resto, los otros dos, la mitad, hay que elegirlos, hay que elegirlos ahora. Bueno, y para la gente que es la mitad están presentados Iván, que es uno de COU, Guillermo, de tercero B, Guillermo Pedigrafía, y María Várez, de primero de bachillerato. Esos son los tres que se presentan. De estos tres hay que elegir a dos, digamos que sobra uno, y los dos que salgan, más Juanel y Cristina, serán vuestros representantes del Consejo Escolar. Cualquier cosa que los delegados lo saben, y vosotros también, cualquier cosa que queráis plantear al Consejo Escolar, pues lo comentáis a ellos, y ellos lo transmiten al Consejo Escolar, es la sufición. ¿Quiénes son los candidatos de alumnos? De alumnos, es lo que te digo. Tú me quieres preguntar ahora por los profesores, seguro. Profesores son Víctor, lo conocéis, Marina, la conocéis, Luis Manuel Gutiérrez, el profesor de matemáticas, Chelo, la profesora de química, y Elena Vázquez, la profesora de lengua y literatura. Esos son los cinco que se presentan para cuatro puestos que hay. El procedimiento es el mismo que los de los alumnos. Siguen tres, que son Luis García, el profesor de educación física, Gloria, la profesora de matemáticas, y Luis, el profesor de filosofía. Esos tres, como sacaron más votos en las elecciones, siguen, y los que sacaron menos votos, cesan, y se presentan estos para la reelección, digamos. Y luego, padres, padres y madres, presentan una. El APA presenta una, que es Miriam, Miriano y Mija. Solo hay que elegir a una, luego es la elección más fácil. Ahí ya no hay lucha de candidatos. No es como los demás, donde digamos que sobra uno. Alumnos, quedamos que de tres que se presentaban, solo salían dos elegidos. Luego sobra uno. Uno va a perder, o uno no va a salir. Va a quedar de reserva. Porque uno de los que está apuntado es Iván, por ejemplo, que es de Gou. Este el año que viene acaba y marcha. Entonces entra la primera reserva que será, vamos, acaba y marcha. Si es que se ha elegido. Y si es que aprueba. Pero bueno, siempre queda alguien detrás que entraría de candidato, de candidato suplente, cuando marche el marzo de salón. ¿Cuáles son las mayores dificultades que tiene el Consejo Escolar en este instituto? Bueno, no hay mayores dificultades, porque casi siempre nos ponemos de acuerdo para votar todo. Entonces no hay mayores dificultades. La mayor dificultad a veces es que nos queremos poner tan de acuerdo, tan de acuerdo, que para los 18 personas que formamos el Consejo Escolar, que todos digan que sí a todo, pues a veces es difícil. Pero a veces hay 17 que dicen que sí y uno que dice que no, tal, y tratamos de convencer al uno para que diga que sí también. Entonces por eso es una dificultad. Pero no hay dificultades porque casi todas las decisiones las tomamos de acuerdo, de acuerdo muy mayoritario. 15, 16 personas están siempre de acuerdo en cualquier cosa que se hace. La discutimos, la hablamos, llegamos a acuerdo y listo. No hay mayores problemas. Ahora vamos a hablar sobre las elecciones sindicales de los profesores. ¿Cuántos sindicatos se presentan? Aquí ya tengo que tirar de papeles porque esto es más complicado. Se presenta CESIF, que es un sindicato, UGT, que es otro sindicato, AMPE, que es otro sindicato, Comisiones Obreras, que es otro sindicato, y SOTEA, que es otro sindicato. O sea que son tres, cinco, seis, cinco sindicatos. Se presentan cinco sindicatos. ¿A dónde se acudió a votar? Al colegio, al colegio de EGB, a la escuela. Al colegio se acudió a votar de mañana y tarde. La mesa estuvo abierta hasta las ocho y media. ¿Conoce el índice de participación? No, pero hoy que bajo. Siempre es relativamente bajo. El 50% es un índice alto. Quitando, bueno, lo mezclo un poco las cosas sindicales con las puestas, que no sería mezclar. El índice más alto siempre es el de alumnos, alumnos y profesores. Profesores ha de un claustro extraordinario, donde solo se trata el tema de la votación y votan todos. Alumnos votáis casi, casi que todos. Y padres votan menos. Padres votan, otros años votaban. Este año lo veremos solo. Pero votan 80, 70, 100, no más. Y podrían votar, vota el padre y vota la madre. Podría votar el padre y podría votar la madre, pues podrían votar los 300. Si votan 100, son pocos. Y las elecciones sindicales suelen votar también poca gente. El 50% sería mucho votar. No creo que se llegue al 50%. Pero bueno, igual sí. Te digo lo que pasaba otros años. Este año tendría que ser que pasara. Lo que pasó. ¿Quieres añadir algo? No, no. Que, bueno, que lo hagamos la jornada electoral, tanto la de alumnos, que es el lunes. El lunes ya. El primer día de clase, ya. El lunes, que sea como todos los años, muy participativa y que vaya todo bien, y que el recuento sea bien y que no haya problemas. Lo mismo de profesores, que será en un clauso el martes, y lo mismo el de los padres, que será el jueves de 5 y media a 9 y media. Tienen cuatro horas para votar padre y madre. Que a veces siempre hay la duda esa de que si vota uno solo, vota los dos, puede votar padre y madre. O sea, puede votar los dos. Cada alumno tiene sus padres derecho a votar. Gracias por su cola. Como les informamos la semana pasada, Rafael Cascudo nos ha ido a hoy el ganador del último concurso de las raciones curtas, que convocaba a la asociación Xeira. El vernos pasado prometíamos que hoy teníamos los nuestros estudios, para que nos falara del premio y de otras cosas más. Y como lo que prometemos, cumplimoslo aquí está hoy. Como les informamos la semana pasada, Rafael Cascudo nos ha ido a la asociación Xeira. El vernos pasado prometíamos que hoy teníamos los nuestros estudios, para que nos contara algo del premio y dos cosas más. Y como lo que prometemos, cumplimoslo aquí está hoy. Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Antes de nada, enhorabuá por el premio. Para empezar, contanos un poco en qué consiste el concurso de las raciones curtas. Bueno, gracias. Mira, es un concurso que convoca a la asociación Xeira, del defallo y tuanos, y que ten como norma, pues, el que es un concurso de relatos cortos, escritos en lengua estudiante. ¿Qué asociación Xeira y a qué se dedica? Bueno, es una asociación que ten a base, fundamentalmente, en el Concejo del Franco. Y, según contan, ten afiliados en toda zona de Entranpasaguas. Es una asociación que se dedica a defensa de la cultura de esta terra y, fundamentalmente, traballa lo de la lengua, lo de lengua estudiante. Pero también ten, a veces, traballos de defensa de la ecología y del medio ambiente. Contanos un poco cómo es el obra que presenta a Xeira o concurso. Bueno, pues, titúlase Xunta de Dictos. Y, como un poco dice, es una reunión que faimos mitos de Asturias y nos que participan también mitos de otras zonas a Xeira a las Asturias, que, como andan muy mal, muy mal, muy mal, pues, entonces, deciden hacer una reunión. Fain una reunión na Noite Máxica, na Noite de San Xoan, y fain una reunión na Playa de Arreguiría. De Tapia. Delante de la cova sin fin, donde vive el Ode Marín, porque el que convoca a Roño es el Ode Marín, que es un personaje mitológico típico de aquí de Tapia. ¿Qué dificultad ten para ti escribir en galego asturiano? Pues, como para todo el mundo. Al principio, costárame caro escribir en galego asturiano. Lo que pasa es que siempre lo fiz sin ninguna manera u de otra, ¿no? Yo, cuando me fui de Tapia, cuando escribía a casa, solía escribir parte de la carta en galego asturiano. Y, cuando escribí a los amigos, también solía escribir en galego asturiano. Luego, serviría de mucho el trabajo durante cuatro años con las clases de galego asturiano en el cole. Porque trabajé mucho y elaboré muchos textos, y entonces, no me da más soltura. Pero, bueno, quiero decir que, hoy, para mí, escribir en galego asturiano pues, es prácticamente igual que escribir en castellano. La gente mayor fala normalmente en galego asturiano, pero apenas así se escribe. ¿Cuál crees que es la causa? Bueno, la gente mayor, tienes que pensar que el galego asturiano fue la lengua falada de toda esta tarde entre las aguas, ¿no? Y entonces, la gente que más la usaba era la gente propia, la gente que tenía pocos estudios. Iba a la escuela y aprendía las pocas cosas que aprendía. Aprendíabas en castellano, pero normalmente expresaba en galego asturiano. Y no podía tener ningún sentimiento a utilizarlas, salvo aquellos que se dedicaron por hobby o por estudio, porque nos obligaban a, cuando tienen que escribir, a organismos oficiales o cosas de esas, tienen que hacer en castellano. No podían hacer en galego asturiano. Y, además, porque había poca costumbre de escribir. Hoy en día, a gente lo comentaron por aquí, también hay gente que fala en castellano que lo escribe muy poco en castellano. Es algo que yo obligo. En el tiempo de la escuela y después para de contar, porque ahora ya no se escriben cartas. Ahora, con el tema del teléfono y de internet y todas esas cosas, pues no se escriben ni en castellano tampoco. A enseñanza en la escuela hay algo muy importante para la normalización de la lengua. En Tapia hay cento y picos nenos y nenas esperando un maestro de galego asturiano. ¿Por qué pasa esto? Pues pasa porque a administración que tenemos no se preocupa para nada de esto. Mira, cuando se puxe a experiencia en Tapia, fai cuatro cursos, el que intentou puñer a experiencia fue a Consejería de Cultura. Hubo una persona que era entonces director de política lingüística que se chamaba Félix Ferreiro y era una persona muy preocupada por el galego asturiano. Tú tienes que pensar que estamos en Asturias y que en Asturias viven tres lenguas diferentes. Falase moito del castellano y falase moito del dable, pero no se fala nada del galego asturiano. Como ves, cuando sale por ahí por los papeles es muy difícil que alguien diga que en Asturias hay tres lenguas y que se fala de tres lenguas. Entonces, hubo un interés, puixo esa experiencia en marcha, funcionou al principio con grandes dificultades porque hubo un xente que tuvo en contra de ella, pero después normalizouse. Os nenos que os padres querían que fosen iban y os nenos que non querían ir non iban. Non había ningún tipo de problema entre vos nin como vosotros. Pero resulta que en el momento en que eu tomei a decisión de deixar as cosas de gallego asturiano porque ou había me comprometido simplemente a iniciar a experiencia e porque pensei que isto estaba xa sentado e que non iba a haber problemas, pues de repente hai problemas. Hai problemas porque non son capaces de contratar a un maestro para que den gallego asturiano. Un maestro que lo hai, pero tanto a Conseguido de Cultura e o principal de Asturias como o Ministerio de Educación de España, que ten además un acuerdo para nombrar os maestros e para mandar os maestros a traballar nas escuelas onde está esta experiencia funcionando, pues por o visto el único caso que ten sin cubrir é el detalle. Son ellos os culpables, fundamentalmente ellos. Pero tamén te inculpa outras muitas cosas porque posiblemente se pose outra asignatura ou outra materia iba a haber outro tipo de presiones, iba a haber moita xente que puxase porque la obese. E como é a nosa lingua e non lle demos ninguna importancia, pues naide se move e naide puxe por ele. A lingua é unho dos rasgos máis característicos da unha comunidade. A nosa, en cambio, está abondo desprestixera. Que habería que fer para recuperar a dignidade que merece? Pois normalizarla, ferla normal. Eu penso que cando un normalmente se expresa en gallego asturiano e se vamos por tapias, se vamos por as tiendas, se vamos por todos os sitios vemos a xente, sobre toda a xente, mayor, porque ahora os mozos novos xa non la falen tanto debido a que os padres decidiron que non era má lengua de prestixo e que non se podía enseñar. Pois a xente mayor falan con normalidade. Pois eso é ferlo normal. O sea, emplearla como algo normal. Vai costar caro al principio escribirla e vai costar caro leerla porque non estamos acostumbrados a hacerlo. Pero cando non estamos acostumbrados a hacerlo, pois vai ser normal. Lo que hai é que quizás teria que haber más preño xeira, teria que haber más apoño, pero sobre todo más apoio de os que poden fer ese apoio que son más autoridades tanto académicas como administrativas del principal de estudios. Volvendo ao premio literario en galego asturiano a producción literaria ainda a bando pequena. Que causas se poderían fer para aumentarla? Pois quizás lo que estábamos diciendo ahora que hubiese primero dar de prestixo y el prestixo y el prestixo daño el feito de que seña apoyada y de ferla como normal lo que é normal la calle. Y despós potenciar el que desde hay que potenciar el que a escola dé clases en galego asturiano como algo normal. En el momento en que tú es escolarizada, en el momento en que na escola se podese traballar en galego asturiano sin ningún tipo de presión y sin ningún tipo de obligación. Como algo voluntario yo penso que esto seguiría os pasos que están seguindo vosotras línguas del Estado que ten moito más prestigio pero ten moito más prestigio porque os políticos decidieron prestigiarlas. En el caso del catalán en el caso de los que era en el caso del galego. Incluso en otras terras que la ten como oficial mientras que aquí en Asturias hay que estar peleando continuamente e pedindo continuamente que se faga el valer oficial que esta parte de aquí dentro de las aguas tenía un estatuto parecido al que poda tener en el resto de Asturias y no nos lo conceden. Por lo tanto un poco está en un mismo de sempre. A administración non fai nada por ello porque non lle ten ningún importante. Algunos pensan que esta lingua solo sirve para contar las cosas de antes pero non para las de agora. ¿Qué pensas? Pues penso que cuando falo con a mi agente y cuando falo con os meus amigos por aquí falamos las cosas pero ahora no falamos nunca las cosas de antes y yo siempre falo en que llevo estudiando. Igual que falo puedo escribirlo. Todos los tecnicismos y las cosas novas que ven suelen hasta abrir el inglés por lo tanto hasta el castellano está recoyendo las de inglés poder recoyerlas perfectamente en el delivo asturiano. Penso que non hai ningún tipo de problema a utilizar a nosa lingua para falar las cosas de antes y para falar las cosas de ahora. ¿Qué sabe hacer da qué? Nada simplemente por a mi aparte da vosas gracias por la entrevista y animaros a que sigáis traballando en esta televisión que es televisión de un sitio muy prestigioso que se chama el Instituto de TAPI. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí con don Francisco Pérez Sanjurjo Concejado de Cultura del Ayuntamiento de TAPI y representante del mismo en el Consejo Escolar del Instituto Marqués de Casariego de TAPI. Buenas tardes Sanjurjo. Hola, buenas tardes. Nos hemos enterado por la prensa la radio y miembros del Consejo Escolar del Instituto de que el Ayuntamiento de TAPI piensa proponer una serie de proyectos de carácter educativo. En primer lugar estaría la ubicación del ciclo de hostelería que se va a implantar en el Instituto de TAPI. Parece ser que en el último Consejo Escolar usted propuso que sería buen sitio el Colegio de Mátaras. ¿Qué nos dice al respecto? ¿Por qué el Ayuntamiento propone su lugar? Bueno, en realidad fue una idea mía. Yo, cuando se habló de implantar el ciclo formativo de cocina en la antigua Escuela de TAPI que son tres edificios emblemáticos regalo del Marqués de Casariego como son el Ayuntamiento la Escuela y el Instituto me parece aparte de que yo me da la impresión de que no va a caber prácticamente el primer ciclo si algún día se quiere ampliar pues entiendo yo que no va a quedar bien aparte de estropear el edificio por dentro que me imagino que no iba a quedar tampoco en buenas condiciones. Si el Colegio de TAPI para el año en el próximo curso se sospecha de que va a venir el primer ciclo de la ESO para el Instituto van a quedar prácticamente cinco aulas vacías entonces nos vamos a quedar pues muy muy rascando los 200 alumnos hay unas instalaciones una cocina en bastante buenas condiciones que habré que hacer algunos ratos que supongo que ya 22 años funcionando y todo se desgasta hay un comedor amplio hay cámaras frigoríficas hay frigoríficos hay bastante homenaje ya que podría funcionar entonces yo entiendo que podría valer allí es una idea mía el ministerio supongo yo que va a ser que tenga la última palabra puesto que es el que pone el dinero y pone pues si queréis la idea entonces a mí vamos y creo que parte de la corporación no lo va a ver mal y entiendo que quedaría sería mucho más barato además el coste que el arreglo de la antigua escuela y quedaría yo creo que estupendamente pero por ejemplo pues pudiera ser que padres de alumnos de educación infantil pues no les guste que convivan en el mismo lugar alumnos de tan diferentes edades desde los de parvulitos hasta los del ciclo formativo que podían tener de 17 incluso instituto en Tampia bueno vamos a soñar por un momento todos los sueños pues tienen a veces un visor realidad y siempre estamos pensando que sea Garen de la vida y no y tenemos nosotros que sería el gran sitio sería hacer calcón hay unas fincas que son nuestras que se deben comprar pero si me estoy sin voluntad y de dinero pues lo que sería hacer un especie de campus vamos a llamar no universitario porque no estamos en una universidad y ahí se podría ir de todo es un buen instituto dotado con todo lo que necesita un instituto porque si fijas el de Tampia que ya fue hospital fue seminario fue un montón de cosas el instituto pues está enclado tan dentro de la villa que forma parte de la villa desde luego el instituto en Tampia pues fíjate que pasaron generaciones que fueron los primeros institutos de Asturias pasaron generaciones y de la cual también me considero alumno del instituto porque pasé por aquí pues ahora mismo con el ajetero de la villa no reúne grandes condiciones entiendo yo para dar unas clases con tranquilidad puesto que el ruido de las calles de los coches con aulas a ras de calle vamos pierde un poco lo que sería la intimidad para dar unas clases aparte de eso pues tampoco tiene instalaciones deportivas el gimnasio que tiene el instituto era la antigua capilla no es demasiado grande la cancha que tiene también queda reducida entonces en ese sitio podría ir de todo desde canchas polideportivas un buen un buen polideportivo aulas suficientes para toda clase de lo que se necesite es decir pues grados formativos de cocina pues muy bien pues se haría pues una cocina y si todo lo necesario que con el tiempo se podría ampliar a otros grados formativos no hay lugar a dudas entonces bueno pues el ministerio si tiene un poco de visión de futuro lo haría ya con las suficientes capacidades para que no hubiese problemas luego de que andar buscando un aula que a veces te ves negro para hacer un desdoble que acabas ocupando un local a veces ridículo donde no caben ni los alumnos ni el profesor y menos meter material entonces yo sigo soñando un poco y a ver si eso si algún día se hace realidad y esperemos que no sea demasiado esa realidad que no tarde mucho tiempo en hacerse y en caso de que ese proyecto se llevas a cabo ¿a qué se destinaría hasta el instituto? mira el instituto ahora mismo de Tapia pues está en muy buenas condiciones está recién restaurado es verdad que se gastaron muchos millones en él pero Tapia por ejemplo ahora mismo se gastó hace unos años en la Casa de Cultura casi 50 millones de pesetas hay una biblioteca que no cabe en todos los volúmenes apenas hay mesas de lectura el único bueno que tiene la Sala de Cultura es una sala de exposiciones que se usa por verano más que nada y entonces yo propondría pues eso el instituto de Viejo de Tapia nuestro instituto pues o una gran biblioteca con salas de lectura abierta todo el día podría tener pues museos hay toda la gente que tiene un gran montón de cosas tanto del campo como de la mar por ahí tiradas muchos ya se perdieron porque pues a veces nos parecen trastos y los tiramos podéis recogerse en un gran centro un gran museo ahora mismo tenéis el museo de las cámaras fotográficas de nuestro querido amigo Ebrardo Súcaro que fue una gran idea puesto que estuvieran sueltas por ahí pues no representaría nada y juntas lo hacen todo pues prácticamente yo entiendo también que si podía valer para eso el instituto de Tapia es tan grande que podía valer para muchas cosas pero en cuanto a clase se queda corto y lo vemos por ejemplo ahora ya ya hay unos años que tenéis que tener un anexo al lado y ahora mismo pues ahí se encuentra con el problema del ciclo formativo de cocina que tampoco tiene no hay mucho donde ubicarlo entonces entiendo yo que con una cosa nueva podría valer para todo y desde luego el instituto de Tapia tendría un montón de funciones pues desde eso desde biblioteca museo no sé centros para adultos un montón de cosas porque el espacio tiene para todo pues bueno ¿le gustaría añadir algo más? pues nada que el Ayuntamiento desde luego está con ideas de colaborar en lo que sea para que este ciclo formativo se haga tratamos de contactar con el director provincial ayer precisamente pero estaba vía Madrid porque va a formar parte como compromisario del Congreso del Partido Popular pero como el alcalde va a ver allí pues va a tratar precisamente de lo antes posible de que nos dé una fecha para poder entrevistarnos esa comisión en Oviedo una tarde a ver si es la próxima semana ya para ver de tratar de ubicar ese ciclo formativo en el sitio que se ha ido en el sitio